Compañeros de la agrupación Marrón de Coca-Cola, los invitamos el martes 9 a las 5 de la tarde a movilizarnos desde el Congreso a Plaza de Mayo. Sí, a movilizarnos contra los tarifazos de este gobierno. El sindicalismo combativo junto a la izquierda organiza esta convocatoria. Es una marcha muy importante porque solo los trabajadores son los que vamos a poder frenar todas las políticas antiobreras y el ajuste de este gobierno. Desde la agrupación Marrón los invitamos para luchar contra estas medidas antiobreras de este gobierno el martes a las 5 de la tarde. Tenemos que hacer miles en las calles para derrotar este tarifazo, este plan de ajuste que se expresa con despidos ante la tregua de las burocracias sindicales. Creemos que la única forma de frenarlo es con lucha, con movilización y organizándonos. Venir desde la agrupación Marrón y movilizarte junto con nosotros. Vamos compañeros. Gracias.